Cuando suena dos veces es el primer signo de alerta, el que indica que la boleta del TAC está vencida. Mantener la cuenta al día es cada vez más difícil para los automovilistas, que con las altas tarifas están dejando de usar las carreteras. No pago porque estoy en contra del sistema y no lo uso, prefiero las caleteras. Lo evito, ando solamente por caleteras. ¿Y eso por qué? ¿Por el precio? Por el precio, es muy alto, son muy altas las tarifas para las motos. A veces trato de evitarlo, pero por tiempo hay que ocupar las autopistas. Muchas veces no queda más opción que pasar por los pórticos y peajes. El problema es cuando la tarifa es alta y se acumula, gastando solo en un mes más de 60 mil pesos. Una realidad que desde julio podría ser aún más compleja, con una nueva alza en las tarifas de un 6,7%. Yo insisto que es un abuso, un abuso. No deberíamos usarlo porque además están colapsados. Muy alto, muy alto, demasiado. No sé por qué lo han subido tanto. Y más encima, cuando hay tacos en la autopista, cobran más. Entonces uno no entiende eso. ¿Y cuánto paga de TAG mensual? Como 110. Súper caro, muy caro. Y además siempre hay tacos. Y es que una vez al año el precio del TAG y los peajes se reajustan por IPC. Este año no fue la excepción, pero como el alza anual era tan drástica de un 13,3%, se determinó dividir esa subida en dos tandas. La primera en enero y la segunda en el mes de julio. A partir del primero de julio se completará la totalidad del alza. Es necesario aclarar que no se trata de un reajuste extra, como algunos han dicho, sino que es la segunda parte de un alza que debió realizarse en enero pasado. Según datos de la Dirección General de Concesiones, la tarifa más alta de TAG para vehículos livianos y motocicletas está en Puente Lozal de Seviva Z, un trayecto de 6,72 kilómetros con una tarifa alta de 1.747 pesos, la que desde julio subirá cerca de 117 pesos. Hacemos un llamado al gobierno para que haga una revisión de contratos frente a estos valores que tenemos hoy en día, que esa es la gran solución, bajar las tarifas y aplicar una tarifa plana frente a este sistema. El peaje troncal Melipilla en la autopista Santiago-San Antonio desde julio en adelante tendrá un costo de 3.500 pesos en horario normal, mientras que en hora punta alcanzará los 5.200 pesos, subidas de precios en los pórticos y peajes que una vez más golpean el bolsillo de los automovilistas.